La bienvenida a Argenis, buenos días hermano, ¿cómo estás? Hoy con las informaciones y aunque sé que ustedes comentaron ya la visita que hizo el presidente de la República, Danilo Medina, aquí en Santiago, me gustaría iniciar con esa información de manera formal porque realmente han manifestado en Santiago que la visita del presidente en el Cruz Amequi, donde estuvo reunido con dirigentes del Comité Central y candidatos municipales a directores distritales, fue una actividad multitudinaria, extraordinaria, en donde el presidente aseguró que partidos políticos están asustados porque el partido de la liberación dominicana ganará las elecciones en los venideros comicios sin compra de votos, sino porque así lo quiere la gente y dedicarán el triunfo al profesor Juan Bosch. El mandatario Medina aseguró que el tema de la compra de votos ha pasado a la historia en el partido de la liberación dominicana en respuesta a los pronunciamientos de representantes de la oposición, manifestó que cuentan con la mayor cantidad de militantes y que acudieran a las urnas para darle triunfo nuevamente a esa organización política, según él, por los grandes logros alcanzados durante estos últimos dos periodos de gobierno. Hay que destacar que el presidente Danilo Medina dijo que se ha reducido el déficit fiscal durante el encuentro aquí en Santiago, dijo que gracias a ese crecimiento económico que ha alcanzado la República Dominicana, han logrado sacar de la pobreza al 18% de la población, además de otros grandes avances en materia de educación, salud y a través de las visitas sorpresas. Hay que destacar que inmediatamente, compañeros del programa Tu Mañana, el alcalde Abel Martínez dijo que los peleadistas en Santiago han dejado sus diferencias atrás, porque tienen dos objetivos fundamentales. En un momento que el alcalde lo dijo inmediatamente, el público que estaba presente en el Club San México celebró con gran entusiasmo las palabras porque dijo que ganarán el 16 de febrero y luego ganarán en mayo donde le darán una victoria contundente a Gonzalo Castillo, candidato presidencial por el partido de la liberación dominicana. Es decir, que en Santiago el pasado fin de semana hubo gran entusiasmo, gran interés por esta actividad. Y por supuesto, ustedes están viendo imágenes del Club San México donde estaba totalmente abarrotado, pero ustedes están viendo eso ahí, cómo se vio esa actividad con el presidente de la República y los dirigentes del PLD en Santiago y de la región del Ciudad. Pero imagínense ustedes de afuera, eso había gente que nunca había mandado, así que fue interesante la actividad del partido de la liberación dominicana en Santiago. En otra información, historias culturales, artistas que han servido en el culebar de la calle Benito Monción, el alcalde Abel Martínez de Floraro, los daños hechos a este por dueños de negocios de la zona, amparados en una orden judicial. En esta calle, esta es la Benito Monción, fue declarada peatonal por la imposición del Consejo Municipal de gestiones anteriores. La misma fue asaltada en horas de la mañana el pasado 30 por una pala mecánica, comandada por la dueña de uno de los negocios que se opone a que la calle Benito Monción de Santiago sea peatonal, destruyendo los pilotillos, quitando las cabezas, que incedían el paso vehicular y sobre todo vallando las luces y adoquines, justamente como una orden de un fiscal que se negaron a mostrar a representantes de Caza de Arte en las 37 por las tablas de esas entidades culturales en Santiago. que de gustos a las demás entidades y artistas convocaron a una concentración en defensa de este. Alcalde de la Carte, mediante un comunicado, el alcalde Abel Martínez condenó la manera en que fue espantelado el denominado Boulevard del Arte, dejando claramente establecido que el Ayuntamiento de Santiago no intervino en dicha acción en contra de esa zona artística y cultural. Algenis, 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 Algenis. Esteban Mármol, menor conocido como el músico, fue trasladado a la dotación policial de gana desde el centro de salud, y los que recibían tensiones tras intentar suicidarte, luego de quitarle la vida a su expareja y una niña de esta. Pero qué barba. La noche del sábado 28 de diciembre, el músico asesinó a la señora Juana Peña Cruz, de 33 años de edad, quien fuera su pareja sentimental, y una menor de 11 años, hija de esta, oigo y repetimos, qué bárbaro. Anteriormente, lo vencido, se disparó en la parte mancheral con un arma de fabricación casera, en un intento de suicidio. Y no lo dejamos ahí. En Agua, República Dominicana, señores, el tratamiento de Quiripo y delitos de la Policía Nacional apresó a un hombre que había destinado a otro en la capital. Se trata de José Osvaldo Jiménez González. Al engaño, fue detenido en Agua, en el sector de Río Márez, específicamente en la calle Primera. Y lo que pasa con Agua, es que el presidente de la vida, Santo Domingo Este, el mismo tiene una orden de arresto, por fecha del 6 de noviembre del pasado año, por darse muerte a Edward Concepción Ayas Evi, a causa de herida de arma de fuego y herida, al nombrado Adonis Cuero Montero, en el sector de los Tres Brazos, en Santo Domingo Este. La uniformidad informó que en año, será trasladado a la jurisdicción correspondiente, para que sea sometido a la acción de la justicia, y pague por sus hechos. Es increíble que en pleno siglo XXI, la gente se sigue buscando problemas, porque parece que hay un gran porcentaje de los peruanos, como en el mundo, pero que tienen que estar frente, depende de este tipo de problemas. Bien, para finalizar este resumen, desde Santiago, es parte de la región del Chihuahua, gracias al equipo de ERT-INN. Ustedes van a observar ahora un lío entre agentes de la VGC y Ciudadanos, aunque este piso no se dio en la autopista Duarte, allí en Santo Domingo, frente al metro. Hay ciudadanos en Santiago y en toda la región del Chihuahua, que han denunciado este tipo de hechos en todo el país. que están viendo las imágenes, ustedes les dan cuenta, como los agentes me avisen, que no les están atrumpadas con los ciudadanos, con cual es malestar, que han manifestado a través de los diferentes medios de comunicación los ciudadanos de Santiago y de la región del Chihuahua, que aunque es verdad que tenemos agentes de la VGC, de la Policía Nacional, y de los ejércitos que se comportan con mucha educación, hay otros que no están parados para aislar el tema con los ciudadanos en la calle y el caso de la VGC. Lo que ustedes están viendo en la calle es lamentable de cómo parte de la ciudadanía ya ha perdido el respeto a los agentes de la VGC por este maltrato que están llevando a cabo con la población. Eso sí, hay que destacar que en Santiago y en la región del Chihuahua tenemos agentes de la VGC que se comportan de buena manera y no hacen un ejercicio de su labor de manera correcta, pero lamentablemente hay que denunciar este tipo de casos, porque ¿cómo es posible que estemos transmitiendo a través de los medios, de las redes sociales, este tipo de cosas? ¿Sabes por qué lo hacemos? Para que los agentes de la VGC se cuiden y también los ciudadanos, porque lo importante es tratar de hacer una convivencia pacífica. Argenis. Eso es todo lo que tenemos hasta hoy desde Santiago de los 30 caballeros, el periodista Argenis Quillones, ha sido un placer compartir con ustedes. En el equipo poderoso de la mañana, para ver de la familia, tu mañana. Bueno, gracias Argenis por este reporte y sería interesante, cuando volvamos a hablar con Argenis, ver si podemos interactuar con él, preguntarle algo, porque Argenis planteaba, chicos, un caso de una comerciante dueña de un negocio en Santiago que de manera arbitraria metió una pala mecánica y de barató un boulevard peatonal que había construido, supuestamente con una orden judicial. Con una orden judicial, ella de baratona. Entonces, ahora Abel dice que él, como alcalde, va a restaurar esa calle peatonal, pero esos daños tienen que cobrárselo y meter la presa, ¿sí es verdad? Porque este país, este es un país tan particular que tú te accidentas, tú te llevas dos esquinas de la vía pública, un palo de luz, un poste de luz, y dañas eso, que es infraestructura pública, y ni el seguro lo paga, ni tú lo pagas, ¿no es el Estado que tiene que volver a gastar dinero? Yo no entiendo eso. ¿Cómo que un juez emitió una supuesta orden para que ella haga eso? Porque esas son competencias del cabildo. Y se atreverá el procurador. ¡Ay! ¿Pero es que es esto?